...de estas tierras. Chihuahua cuenta con cuatro principales grupos étnicos, pueblos Radamui, Odami, Guarujillo y Pima. El 85% de esta población se localiza en tres municipios serranos, de los cuales destacan Huachochis, Valleza, Bocoina, Patopila, Guadalupe, Cargo, Lique, Urbanchi, Guazapáres, Perichín y Morelos. Muchas familias pertenecientes a estos grupos étnicos, orillados por las circunstancias de vida, se trasladan a la capital de nuestro estado, lo cual hace que el número de niñas, niños y adolescentes aumente y por lo tanto también la demanda educativa y de servicios básicos y específicos para este sector de la sociedad. Muchas de las escuelas a las cuales tienen acceso estas niñas, niños y adolescentes, presentan carencias como los otros instalaciones, no acorren las necesidades, y salones multigrados donde se atiende en una misma aula, alumnos desde preescolar hasta secundaria. Esto representa un arreglo a resolver para la educación en Chihuahua.